¡Suscríbete al canal! Un día todo se acabará Vive, sonríe, disfruta tu vida De ti depende toda tu felicidad La vida es una sola hermano y hay que disfrutarla De ser feliz tenemos la oportunidad Alégrate y sonríe en las buenas y en las malas Pues no sabes el día en que te vas Pues no sabes el día en que te vas La vida es una sola y tú tanto afanas Mejor sonríe y haz tu vida bacana No dejes que esa dante quite la gana Vive con tu familia y con todo tu pana Amas tu hermano también a tu hermana Hacer bien no mire a quién por qué así se gana Y no llenes tus ojos con cosas vanas Porque tu vida vale más Por eso es que yo un día entendí que mi vida tenía valor Se le entregué a Jesucristo y él me ha propito todo lo que soy Y no le paga los problemas Porque no le da mi confianza Ahora estoy burlado del sistema Alza la flor y lo no lila la panza Vive, sonríe, disfruta tu vida Porque un día todo se acabará Vive, sonríe, disfruta tu vida De ti depende toda tu felicidad La vida es una sola hermano y hay que disfrutarla De ser feliz tenemos la oportunidad Alégrate y sonríe en las buenas y en las malas Pues no sabes el día en que te vas Pues no sabes el día en que te vas Regocíjate y canta manito, hazlo por ti Dile no la depresión y la vida, dile sí Es tiempo de vivir, de reír y ser feliz ¿Qué me importa a mí? Mira que lindo sonreír, cantar también Decir yo te bendiga y que la gente diga Por eso ando en la calle y todos me ven Con mi sonrisa lo siento O sea de cien a cien Es que la vida es bella, sonreír es mi deber Para mí vivir en Cristo sea la vida un placer Y ya no me preocupo de lo que me pasó ayer Porque en este mundo todo es pasajero Hasta el chofer Vive, sonríe, disfruta Disfruta tu vida Porque un día todo se acabará Vive, sonríe, disfruta tu vida De ti depende toda tu felicidad La vida es una sola hermano y hay que disfrutarla De ser feliz tenemos la oportunidad Alégrate y sonríe en las buenas y en las malas Pues no sabes el día en que te vas Pues no sabes el día en que te vas Una entrega más de R.L. y Vanessa Jerry, el sonido perfecto en el instrumental Oye, no dejes que los problemas te agobien, manito Confía en Jesucristo Y alégrate, regocíjate Vive